La medalla Esa rupa bendiana Que eres Sevilla huelva Esa rupa bendiana Dile a rey negro Dile a rey negro Dile a rey negro Que tu niño asomía O se rociero El rey de la redención Estrella más clara De rama azul Besando la cara De niño es Y pinta la vida Y pinto si es O se rociero El rey de la redención Estrella más clara De rama azul Besando la cara De niño es A ti no le canta Ella no se vuelve Con la luna llena O sea de estos dos En sí En sí María se llama La madre de Dios María se llama La madre de Dios María se llama La madre de Dios La madre de Dios La madre de Dios María se llama La madre de Dios María se llama La madre de Dios Y pinta la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!